Entre más lo pienso, más dramático va a ser el final de Egghead. Yo creo que vamos a llegar a ver a Kuma Mecha. De alguna manera creo que Kuma va a personarse y va a combatir contra el Gorosei de una manera muy inusual, muy curiosa y que ciertamente le va a dar la venganza que el personaje más triste de todo One Piece y el que más ha sufrido requiere. Voy a salir de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que plantear que vamos a ver el combate entre el Gorosei Saturn y Kuma. Pero de manera súbita tú estarás pensando cómo es posible si Kuma no tiene conciencia. Está simplemente siguiendo las órdenes programadas en él. Pero es que yo pienso que el final de Egghead va a ser muy dramático y es que yo creo que va a recuperar esa conciencia, esas memorias que fue las que Bonnie finalmente pudo ver. Entiendo también que Kuma está completamente desgraciado. Desgraciado porque a Kainu le reventó la mitad de la cara y también lo mutiló de un pie. Pero tenemos que entender que cuando Bonnie era joven fue a Egghead. Fue a Egghead cuando todavía no estaba Vegapunk con sus personalidades. Y fue ahí donde se empezó a hacer ciertamente las experimentaciones con los pacifistas y Kuma. Eso implicaría que fue forzosamente Vegapunk o la fruta del diablo o los estudios en el factor linaje aquellos que salvaron a Bonnie de su enfermedad. Y aparte Vegapunk teóricamente fue aquel que le quitó las memorias y las dejó ahí. Conociendo la fruta del diablo de Kuma y su flashback. Él certifica que estas cosas que puede remover gracias a la fruta del diablo no se desaparecen. Tienen que regresar finalmente a su propietario. Entonces yo creo que Kuma va a llegar a Egghead. Va a llegar de manera poderosa. Y ahí de alguna manera va a recuperar su mente. Pero no es suficiente. Cuando tenga su memoria no va a ser suficiente para poder enfrentarse a un Gorosei. Por Dios, el Gorosei está rotísimo. No sabemos cuál es su poder, ni su fruta, ni nada. Sin embargo tiene a personajes que, por ejemplo Sanji, que no se puede mover en su presencia. Y es un personaje que es poderosísimo. Y es que entonces encontraríamos a Kuma con un cuerpo destrozado. Por más que sea Vucaneer, seguramente estaría en un dolor poderosísimo. Pelear poderosamente seguramente está casi fuera de la cuestión. Sin embargo, existe la posibilidad de que su conciencia no llegue a su cuerpo original. Sino que llegue, por supuesto, al robot. Y es que es curioso. Tenemos unas memorias especialísimas en un lugar. Mientras que tenemos un robot, un mecha, que de alguna manera acaba de ser despierto. Y la cosa que los une ciertamente es la sangre de gigante. Tenemos que entender que en el mundo de One Piece, la gigantificación es importantísima. Los Marines y el gobierno mundial lo ha intentado hacer desde hace mucho tiempo. Ya vámonos al BAF. Estamos cerca de esa gran nación soberana. Entonces, creo que es posible que Kuma pueda vengarse de esta manera del Gorosei. Y es que, que no quepa duda, Kuma tiene que rescatar a Bonnie. Quizá antes yo no pensaba que esto se llevaría a cabo. Pero después de ver el flashback, creo que Kuma no va a permitir que el Gorosei desgracie a Bonnie. Y es que en el presente, el Gorosei Sajun la tiene en su mano. La está lastimando. Va a ser muy emocional cuando llegue Kuma. Se haga esta transformación. El retorno de la memoria. Y Kuma tiene que obtener una venganza. Kuma sufrió demasiado por los Tenryubito. Le mataron a su padre junto a él. Lo esclavizaron. Lo lastimaron. Lo desgraciaron. Estuvo en God Valley. Después, lo que le hicieron a su waifu. Realmente, Kuma sufrió mucho. Y creo que Kuma requiere obtener algo en retorno. Requiere tener su venganza. La venganza a los Tenryubito. Y es que si me preguntas en este instante. Yo te digo, ciertamente. Kuma va a matar a un Gorosei. Yo creo que la única forma que pueda llegar a hacer eso. Es ciertamente usando el robot. De hace 200 años. Y es que esto haría de capítulos muy dramáticos. La muerte del Gorosei. La muerte de Kuma, por supuesto. Porque él ya no puede estar mucho más tiempo. Todo específicamente para que Bonnie y los Muy Guarán puedan escapar hacia el Vaaf. Sin embargo, la forma de hacerlo es a través de una isla del cielo. El mismo flashback prevé que Bonnie leyó en la Biblia que existían las islas del cielo y quiere ir hacia allá arriba. Es claro y evidente que el camino lleva hacia el Vaaf. Nación soberana. Pero creo que Bonnie tiene que de alguna manera ir a la isla del cielo. Y creo que tenemos que encontrarnos con otro supernova muy interesante que es Uroj. Uroj nos presentará más información sobre los Lunarians, sobre las razas celestiales. Las razas de la luna, mejor dicho. Y por supuesto, lo que pasó en el Vaaf. Y todo eso que tiene que ver con los Lunarians y los gigantes. Y también, por supuesto, los Buccaneers. Las incógnitas más curiosas que me vienen a la mente es qué va a pasar con Vegapunk. Yo no veo a Vegapunk de alguna manera que siga con los Muy Guarán. Y si sigue, simplemente será para quedarse en el Vaaf. De todas maneras, yo creo que varios de los satélites de Vegapunk tienen que morir. Realmente no pueden ir todos en el barco. Y por supuesto, creo que tiene que llegar alguien especialísimo también para contener a la Marina. No nos podemos olvidar de los Piratas de Kurohige que están ciertamente en Egghead. Que no se nos olvide. Puede ser ciertamente Katarina Devon y puede ser Lafitte. Yo utilizaba que de alguna manera iban a ir por Caribou. Que de alguna manera tiene información poderosísima de dos armas ancestrales. Y es muy importante. Él quería darle esa información a una persona. Yo pienso que puede ser Kurohige. Sería una manera fascinante de meterlo en la historia. Y en el camino hacia ciertamente el One Piece y la violencia extrema con un arma ancestral. Lo que pasa es que si esto es cierto, estaría en peligro inminente Wano de ser atacado por Kurohige. Y es que estamos de acuerdo que si Kurohige ataca con todas sus fuerzas a Wano. Es claro y evidente que va a caer. Están rotísimos. Y en Wano no hay personas poderosas para poder hacerles frente. Pero entonces vámonos a la isla del cielo. Vámonos a Nación Soberana Elbaf. Pero antes va a haber mucho drama y seguramente vamos a llorar bastante cuando Kuma muera. Yo solo espero que Ichiro Oda nos dé esa muerte también del Gorosei. Y que Kuma tenga su venganza. Que no perdone lo que pasó con los Gorosei. Tenemos que entender que son los malos de la película. Los malos de One Piece. Y tiene Kuma que tener una resolución. Él mismo y salvar a su hija.